Arrancaba el 2020 cuando con entusiasmo comenzamos a soñar con las celebraciones del 90 aniversario de nuestro cole. En marzo quedamos atravesados por la pandemia, y en septiembre irrumpió la guerra. Sin dudas, este aniversario quedará en la historia de Jorimian como un año muy particular en el que se resignificó el legado de Jorimian Jairik, inspirador de nuestro proyecto educativo. Con fortaleza, convicción, compromiso y coraje, seguimos transmitiendo y recreando la milenaria cultura armenia. Nos comprometemos con la causa del pueblo armenio. Desarrollamos el proyecto educativo, reformulándolo y adaptándolo al contexto y a las circunstancias. Ampliamos los objetivos fundacionales y mantenemos viva su esencia. Sostenemos desde la diáspora y hace 90 años la cultura armenia. Defendemos el derecho de los pueblos y las personas. Bregamos por una sociedad justa, democrática y solidaria. Jorimian nos señala el camino. Evolucionamos y crecemos. Mantenemos viva la llama de la armenidad, esa llama que trasciende al origen, que es transmitida, adoptada, elegida por todos los que formamos parte de este gran proyecto. Al Jori lo seguimos construyendo entre todos. Gracias por ver el video.